La prediabetes está afectando a una gran cantidad de nicaragüenses. Es una señal de advertencia de que la persona está en riesgo de llegar a tener diabetes tipo 2. Es considerada asintomática, dijo el endocrinólogo Enrique Medina. Según un estudio que se hizo en el año 2003 por la OPS, este estudio encontró que 12% de las personas de más de 20 años padecían esta condición. Y de diabetes había un 13% de esta misma población. Estamos hablando de 25% de la población de Nicaragua que está directamente relacionada con la diabetes. Esta es una cantidad enorme de personas que con esta condición de prediabetes están en la lista de espera de padecer una de las enfermedades más terribles que pueda padecer una persona. La prediabetes se define como cuando la persona tiene en ayunas un nivel de glucosa o de azúcar en sangre que oscila entre 100 y 126 miligramos. Si uno se hace en ayunas, el examen de glucosa en sangre y sale entre 100 y 126, esa es prediabetes. También se define cuando la persona tiene entre 140 y 200 miligramos de azúcar en la sangre a cualquier hora del día excepto en ayunas. Medina indicó qué tipo de personas son propensas a la prediabetes. Nosotros nos fijamos sobre todo en la familia de las personas con diabetes. Si vamos a buscar a alguien que pueda ir a tener diabetes, busquemoslo primero en la familia. Entonces lo buscamos en los hijos de la persona con diabetes. Después buscamos otro signo clínico, por ejemplo, la obesidad. La persona que tiene un sobrepeso, sobre todo localizado en la región troncular y abdomen, esa persona tiene riesgo. La persona sedentaria, la persona que tiene los cuellos curtidos, le llamamos así, pero en realidad se llama acantosis nigricans. La acantosis es una condición en la cual hay un pigmento que es la misulina, que se impregna en algunas partes. Se impregna en los nudillos, en la región del cuello, en la axila, en la región inguinal. Se pone oscuro y uno le dice, uno cree que es porque se lavó mal la persona, que no se usó bien el paste. Yo le digo, ni que se ven con paste de alambre no se le va a quitar, porque eso es impregnación de la insulina en esos tejidos y está asociado con la prediabetes. Noticias 12, Darlen Tellez.